Tú escuchas, Voz Deportiva. Hola, ¿cómo estás, señor y señora? Gusto de saludarles, sean bienvenidos a Voz Deportiva de la Radio Bonita. Estamos comenzando una nueva edición en esta jornada de día jueves, junto a la compañía de Hans, el Dalo Fuentes, que ya ahí ya está trabajando para el programa de mañana, así que ponga mucha atención. Siempre noticias y entrevistas interesantes en el programa Hacemos Radio, junto a la conducción técnica de Jan Basso y también junto a la grata compañía de nuestro compañero de labores, Julio Riquelme. ¿Cómo te va, Julio? Gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, me va bien. Saludos para todos los amigos de Voz Deportiva en su radio bonita. Hoy un día muy especial, ¿eh? Cuente. Bueno, para los más doglover. Hoy día es el día del perro. Ah, sí, de veras. Tiene toda la razón. Sí. Exactamente. De nuestros amiguitos. Está el día de la mascota y el día del perro, ¿no? Sí, estoy bien. Desconozco, desconozco. Sí, parece que sí. Está el día como genérico, el día de la mascota, ¿no? Ya. Sí, no, pero saludos para mis tres nenitas. Ah, mire, qué bien. ¿Usted tiene mascota antes del perrito, no? No, no, no. ¿No? ¿Y por qué no ha tenido esa suerte? No, no. O sea, nunca se dio. Ni cuando fui creciendo desde pequeño ni ahora. Ya después. Yo creo que parte mucho desde la base, desde chiquitito, ¿no? Porque si ahí tú te crías con mascotas, vas creciendo con esa fórmula y después ya, ¿no? La verdad es que no. Sí, es verdad. Saludos para el infaltable perrito dentro de la cancha. ¿Sabes qué? Miento. Tuvimos durante un tiempo una... tuvimos un perrito, Hulk Terry, puede ser, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien entretenido, pero al final lo terminamos regalando. Ya. ¿De qué? ¿Foxt Terry? Foxt Terry, parece que sí. Ya, sí. Un perrito blanco, medio... No puedo estar equivocado en la raza, ¿no? De estos cafecitos con orejitas largas, con el pelaje bien bonito. Ah, claro. Cocker Spanish. ¿Cocker Spanish? Ah, muy bien. Cocker Spanish, sí, pero muy inteligente. Sí, son bastante inteligentes, supongo. Sí. Bien, bien, pero... Bien avispado, como diría un buen chileno. Sí, pero son chukis, sí, son... Sí, son bien revoltosos. Sí, bastante. Por una decir, loco. Sí. Sí, son loquillos, son muy loquillos. Por eso lo terminaron regalando. En el jardín destruyen todo. De hecho, se fue para un sector más rural... Ahí para quisiera y deshaciar. Exactamente. Muy bien. Muy buen recuerdo. Oiga, a propósito de buenas y de malas, no le fue bien a Chile ayer, antes de entrar de lleno con lo de O'Higgins, que ya prácticamente estamos en tierra derecha, va quedando mañana viernes, para allá del sábado al domingo, ¿no es cierto?, lo que será el partido frente a la Universidad de Chile, pero no podemos dejar de comentar lo que fue la presentación de Chile en esta Copa América, con esta goleada que le propinó el cuadro de Colombia. Siendo superior, creo que ese gol tempranero de alguna manera marca el partido. Hay un reconocimiento post-partido del técnico que se equivoca en la estrategia, dice él, pero creo que se pudo haber hecho un poco más de pelea, me da la sensación. Sí, efectivamente. Pero quiero, bueno, ya iremos a comentar la globalidad, pero hay dos cositas que a mí me llaman mucho la atención y refleja un poco la audiosidad de la sociedad, ¿no? Le han dado, pero con todo a Christian Edler, pero con todo. O sea, han sido comentarios bastante descarnados contra el rendimiento de Christian, y es cierto, no ha estado a la altura de lo que nosotros esperábamos, como la mejor portera del mundo, qué sé yo. Hay momentos malos, hay momentos buenos, pero las críticas han sido de verdad bastante crudas, intolerantes. Yo no las he leído, pero sí leí en alguna publicación, que justamente las redes sociales no habían tenido contemplación con la arquera chilena. Ahora, en las situaciones que está uno, acá de comentarista, la verdad es que, o sea, yo no lo voy a decir ni lo voy a expresar como seguramente se ha expresado en las redes sociales, pero en la postura crítica creo que Christian no estuvo a la altura de lo que uno cree que puede estar, ¿no? Y es evidente, y es evidente, y uno no tiene nada que comentar al respecto, salvo, a mí me llama mucho la atención la odiosidad, la mala onda. La mala onda, a lo mejor. Sí, 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 sí. Porque se puede ser crítico, pero sin ser malo, sin ser dañino. Absolutamente, uno puede ser una crítica objetiva al respecto, pero de ahí es más, no. Es más, yo en esta pasada, o sea, este es un título muy personal, en esta pasada no tengo nada que reprocharle a Christian, pero absolutamente nada. Es cierto, tuvo malas actuaciones, pero en definitiva comparado con todo lo que le ha dado a Chile, con todo lo que le ha dado al fútbol femenino, que ha posicionado un puesto muy difícil, que ha posicionado un fútbol, un deporte que no ha sido visibilizado en mucho tiempo, invisibilizado, como diría... El pato. El pato. El pato Raúl. Nada, nada. Es una Copa América que fue mala para Christian Adler y ya vendrán mundiales, ya vendrán más opciones, ya vendrán muchas más situaciones para poder revertirla. Así que nada, Christian Adler te banco, pero a muerte, te banco. Sí, y bueno, y lo de Chile me parece que está muy complicado. No sé si tiene todavía una vuelta más, ¿no? Sí, 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 pero aún así uno siente que el proceso ya del etelier ya como que se ha ido diluyendo, ¿no? Y eso no solamente lo viene a confirmar esta práctica, prácticamente eliminación de Chile en Copa América, sino que el proceso ya hace un tiempo viene un tanto desgastado, no han habido relevos como a la altura de las chicas emblemáticas, entonces por ahí ha costado un poquito el recambio. Como que se hizo un símil en lo que sucedió con la selección adulta de fútbol masculino y lo que acontece en la de fútbol femenino. Por ahí está un tanto complicada la cosa en el término del proceso del etelier que ya estaría caduco, ¿no? Sí, reiteramos entonces esta caída de Chile en el día de ayer frente al cuadro de Colombia. El local, el organizador, un buen equipo, hay que decirlo, meritoriamente con argumentos, terminó derrotando al cuadro de Chile. Algunas bajas importantes como la de la chica Lara, que me parece que es un aporte importante, que no tiene sustitución desde la banca y que tiene que a lo mejor sustituirlo desde el trabajo táctico. Creo que ausencias que van gravitando y como bien dices tú, Julio, no hay hoy día reemplazantes naturales para estas chicas que van desapareciendo. Ahora, yo no creo que Cristian Esler hoy día tenga una reemplazante independiente del partido que hizo ayer, como dices tú. Lo que pasa es que el reconocimiento que ella tiene en su carrera no tiene nada que ver con lo de ayer. Ayer era un partido puntual que uno, reitero, por lo menos en lo personal, en la postura que tiene, tiene que decir que no fue un buen partido porque, claro, lo que uno espera es que en un partido en donde no solamente ella, sino todo el equipo, no anduvo, claro, a veces aparece justamente esa arquera salvadora porque si hay una figura relaciente que sobresale en este equipo es justamente nuestra arquera, ¿no es cierto?, con todos los premios o con el último premio que obtuvo, ¿no es cierto?, y con esta Champions League que terminó ganando este año con el premio que se le entregó, ¿no es cierto?, como la mejor arquera y que obviamente uno espera que justamente ya que el equipo no responde se convierta la arquera, no sé si para sostener el resultado final, pero a lo mejor, pero sí para amagarlo un poco más, cosa que no ocurrió lamentablemente, pero eso nos quita toda la trayectoria y todo el reconocimiento que podemos hacer, ¿no es cierto?, a través del micrófono y las audiosidades, bueno, es lo que traen lamentablemente todas las redes sociales hoy en día porque esto no es nuevo en el caso de Cristian, sino que viene sucediendo no solamente en el ámbito del deporte, sino que en muchos ámbitos en donde aparece, ¿no es cierto?, esta matanza cibernética de parte de los usuarios, ¿no? Sí, y otra cosita también que me ha molestado mucho y hay que decirlo también, Pato, esta, no sé si burla o discriminación, pero tuiteos y posteos en redes sociales racistas en contra de Mary Valencia, la futbolista colombiana. Colombiana. Sí, tanta tolerancia para Ben Breneton y cero para Mary. Y todo esto por su condición de raza negra, así que lamentable, de verdad lamentable y que hay gente que todavía haga esa distinción por color de piel, por raza, así que de verdad muy, muy condenable. Y hay que ponerlo en el tapete porque no queremos nunca más que al menos un tuiteo, un posteo, ni menos un manifiesto en vivo y en directo se haga realidad con respecto a discriminar a alguien por su color de piel. Jamás. Sí, bueno, este tema de caer en las extremidades, ¿no es cierto?, en el extremismo ha existido desde que el mundo es mundo y que lamentablemente en la medida en que hemos ido avanzando, progresando, desarrollándonos, a lo mejor desde el punto de vista tecnológico, a lo mejor desde el punto de vista humano, la verdad es que siempre hay alguien que se ha ido quedando, ¿no es cierto?, en este retraso y que va influenciando a lo mejor a más jóvenes que se van sumando en esta cultura con un fondo, con un argumento que a lo mejor no es tan, que no tiene ninguna validez en el día de hoy. Así que esperemos que quienes nos estén escuchando puedan compartir esta opinión de que hoy día el respeto, ¿no es cierto?, del uno hacia el otro debe ser real y bueno, y de esa manera yo creo que vamos a ser mejores personas, ¿no? Absolutamente, somos todos, todos pero absolutamente todos humanos, somos todos seres humanos de distinta raza, de distinta forma de pensar de distinto tamaño, forma, da lo mismo pero somos todos, todos pertenecemos a la especie humana así que nadie está por encima de otros somos todos iguales. Oye, ya tenemos la programación, bueno, está hace bastante rato que va a comenzar mañana viernes a jugarse una fecha más del fútbol chileno, una semana tranquila parece para el técnico Soso, Julio después de lo que venía ocurriendo, ¿no es cierto?, con las últimas fechas, los resultados y este triunfo alentador, ¿no es cierto?, que logró, ¿no es cierto?, en la octava región del país y que ahora disipa o disipó un ánimo distinto seguramente, bueno, aquí yo estoy suponiendo no sé si alguien le preguntó vamos a ver aquí la pauta que nos entrega con respecto a lo que fue la conferencia de prensa cómo fue esta semana, cómo ha sido y cómo va a terminar, seguramente nos imaginamos con la experiencia que tenemos de que ha sido una semana mucho más tranquila para trabajar ya con un resultado tan positivo como el que se logró que hace mirar de manera distinta el partido con la U, no digo que lo va a ganar pero obviamente es distinto venir de otra derrota más, ¿no es cierto?, de una incómoda posición, no digo que esté salvando o zafando pero indudablemente que tres puntos que lo hacen respirar de una manera más tranquila para afrontar lo del día domingo sí, ¿quién?, bueno me gustaría saber cómo van las apuestas en las casas de apuestas ¿quién es el favorito, no? después del reportaje de Ciper sí, por supuesto Felicevic ahí en la cresta de la ola increíble, ¿eh?, increíble está complicadísima la cosa ojo, hay un término que es ilegal el tema de las casas de apuestas en el fútbol, ¿no? sí, exactamente y han sido auspiciadores al menos de dos equipos y otros co-auspiciadores de otros equipos más como Betway es el caso, por ejemplo, ¿no? que también es co-auspiciador el punto es que de cara al partido el fin de semana con la U la responsabilidad creo que la tiene O'Higgins condición de local con su público la U viene de una derrota ahora lo de lo que aconteció anoche con Jerko Andía así que me parece que ya solo falta el golpe de gracia para darle un combo final a este equipo de Universidad de Chile que hace rato ya viene haciendo las cosas mal la estaba intentando enmendar en enrelar un poquito pero lo cierto es que no se vienen haciendo las cosas bien en la U y esto lo tiene que aprovechar tiene que sacar mucho partido de estos Kings el día el día domingo con por supuesto transmisión de Voz Deportiva acá hay una aquí vamos a ir conociendo en lo que tenemos en la pauta para conocer la primera impresión del técnico Mariano Soso habló también Juan Fuentes interesante aquí también el diálogo con Juan Fuentes que yo diría ha sido un campeonato magro independiente de la lesión pero eso hace de que de que sea un campeonato negativo desde la lesión que no le permiten jugar no le permiten entrenar no cierto diariamente a un 100% y eso hace que no pueda jugar y obviamente que eso también es complicado para un deportista no se le pregunta directamente cómo ha sido la semana pero sí cuán importante fue ganarle a Guachipato en la primera intervención ahora esto hay que ratificarlo el fin de semana no cierto y esto es la respuesta del técnico de O'Higgins de Arranca mientras usted hace la prueba pertinente para ver si corre el carril antes del carril por el carrito el que corría la cinta no cierto con las cuñas no eran los bueno estaban las cuñas y estaban las cintas uno cuando reporteaba llegaba con los cassettes llegaba con los cassettes y el papá de este joven pues todo este joven ahí ya con esta el ruchito vaso ahí colocaba la cinta era rapísimo exactamente me imagino no sé si sería lo mismo pero estas escenas que yo he visto de estos dos discos gigantes o sea no tan grandes pero sí claro dos grandes y así rodaba claro exactamente y ahí rodaban las cintas pregrabadas esas que ya se repetían durante todo el día en la radio y las otras eran los tocas cassettes este traía las cuñas en tocas cintas así que como hemos avanzado hemos avanzado ahora sí ya escuchemos la primera de Soso que importante fue ganarle a Guachipato en cuanto al valor que le damos al triunfo creo que nos devuelve cierta confianza toda victoria es como reconstitutiva nosotros veníamos de una seguidilla de partidos sin poder obtener el triunfo y nos parece importante reconocernos en la forma en la cual el equipo lo hizo con bueno con un crecimiento notorio en cuanto al juego de ataque que veníamos adeudando con solidez en cuanto a lo defensivo creo que el equipo pudo organizarse con mucho criterio en un escenario como bien usted decía muy complejo pero bueno hemos podido resolverlo de muy buena manera y para nosotros era significativo volver a ganar en condición de visita ahora estamos con el foco puesto en en poder a ver como acentuar algunos rasgos que se hicieron presentes en en la fecha anterior sabemos que el rival va a demandar otras exigencias vamos a enfrentar un equipo que viene con necesidades también intenciones claras de poder dar un paso hacia adelante volver a ganar en condición de local y aproximarnos a los puestos de copas que forman parte de nuestros objetivos iniciales así es nuevamente se ha puesto ahí a tiro de cañón no es cierto para poder acceder a ese a ese último ese último cupo y de ahí poder pensar en más queda todavía campeonato y obviamente que un triunfo de local lo encarama nuevamente ahí entre entre los equipos que están aspirando a copa sudamericana y ahí siempre cuando se está ahí se puede pensar en aspirar a más obviamente eso va a depender de lo que acontezca el día domingo pero siempre todo esto queda Julio y amigos auditores supeditado a esta irregularidad que nos ha mostrado este O'Higgins durante este año en un partido que era muy complicado yo diría que zafó muy bien ya lo hemos comentado ustedes nosotros en el transcurso de esta semana zafó muy bien yo creo que nadie imaginaba en una cancha tan complicada sobre todo que los rivales estaban acostumbrados a jugar en esa cancha hoy día con el cambio climático todavía la octava región llueve como llueve y los equipos tienen que jugar en canchas como las que tuvo que jugar el cuadro de Guachipato entonces lo de O'Higgins era novedoso a lo mejor años atrás jugaba acá en Rancagua con canchas también con bastante lluvia hoy día ya no llueve tanto en Rancagua como si lo hacían antaño entonces yo creo que O'Higgins zafó bien como bien dice el técnico se pudo parar mejor ¿no es cierto? en esa cancha y pudo hacer crédito y sacar un buen un buen resultado en un partido que para mí era bastante difícil y sobre todo en esas condiciones si era bastante difícil y es complicado de analizarlo porque no es un no es un partido típico no es una fecha más porque las condiciones del terreno de juego distorsionan todo todo lo acontecido todo todo y afortunadamente o bien por el futbolista que lo aconteció para bien y le sacó mucho mucho partido mucho provecho a esa situación adversa no pudimos ver mucha colectividad porque la pelota se frenaba el jugador intentaba dar un pase a ras de piso y se frenaba el balón pero sí quiero rescatar y quiero recalcar mucho alzas de rendimiento individual no solo en lo futbolístico sino que en la actitud me parece que el espíritu de lucha de Pedro Pablo Hernández por ejemplo fue notable yo hace mucho tiempo que no había visto esta versión de Pedro Pablo Hernández salvo un par de partidos por ahí que le viene el Celta por ahí por ahí pero hace mucho tiempo no había visto esta versión tan entregada tan tan de batalla esta versión y la verdad que me encantó me encantó esta versión de Pedro Pablo Hernández me encantó mucho el trabajo también de Marín muy buen trabajo de Marín de Grillo también en el fondo así que bien muy bien este equipo en términos como te digo es muy difícil evaluarlo en términos futbolísticos de sentido de juego y otros conceptos de tácticos incluso pero desde la lucha desde el espíritu desde la voluntad desde el hambre desde el querer revertir la situación me encantó me encantó a la vuelta a la vuelta de la pausa a propósito de los rendimientos y de la alza se le pregunta al técnico si va a repetir la formación pero a la vuelta vamos a escuchar esa respuesta la fecha se va a abrir mañana viernes 22 de julio a partir de las 19 horas en el estadio Nelson Hoyarsul en Chillán nublense de local enfrentará al cuadro de Cobresal vamos a ir a la pausa y luego vamos a escuchar la respuesta de Soso para saber si va a repetir tú escuchas Voz Deportiva 19 horas con 20 minutos usted está en la cinturía de Voz Deportiva en la radio en la radio bonita junto a la compañía de Julio Riquelme en la conducción técnica ahí nuestro director Hans Basso y el Lalo ya se fue ya no mandó ningún whatsapp ¿quién? el Lalo ah cuando considera que no está de acuerdo mete la cuchara y manda alguna cosita manda alguna cosita así que ahora parece que está contento por lo que ha ido escuchando por lo que ha ido escuchando en el camino saludo para Jorge entre paréntesis que buena noticia y aprovecho de saludar al aire a Pato Cásquez Junior porque está me contaba usted está haciendo la práctica en O'Higgins si si está ahí muy bien amigo amigo terminando tu carrera de director técnico muy bien que bueno que bueno y en la serie de proyección ha estado ahí alternando con las diferentes series ha estado un poco en la de proyección trabajando con el director técnico Víctor Fuentes con con eh que ah el chico eh Flores Mansor eh también con con Tati con Tati Medina con el profe Razabal también sí que ahí ha ido dando la vuelta obviamente también esto con la autorización del profe jefe técnico el señor Fernando Vergara buenísimo sí que ahí está avanzando recordar Pato Cáceres Junior su hijo su retoño muy bien vale muchas gracias por el por el recuerdo no y dejar en claro aquí no hay nepotismo ni nepatismo tampoco porque no hay vínculo en alguno es solo por mérito ¿no? sí claro perfecto bueno y es solamente una práctica sí no y aunque quedase trabajando que gracias a Dios fuese así ojalá fuese así eh bien por el Pato que le vaya muy bien lo conozco un gran un gran tipo un gran ser humano un buen futbolista compartir camarín y cancha con Pato así que bien muy bien le deseo todo lo mejor muchas gracias Julio antes de escuchar la respuesta de Soso ya habíamos dicho mañana abre la fecha Nebulense Cobresal va a continuar la jornada el día sábado 23 de julio en Antofagasta 12.30 horas eh Antofagasta con Audax Italiano 15 horas duelo de colistas Coquimbo Unido se enfrenta con Deporte en La Serena como han aguantado al Pato Graff ahí se nota que que lo quieren ¿no? bueno digamos que obtuvo una buena performance cuando estuvo en la primera etapa en el cuadro de Coquimbo y eso hace seguramente pasaría algo muy similar con el Totoverizo acá en Rancagua si se topara con una con una mala campaña aquí la gente también lo aguantaría un buen rato pero lo han aguantado bastante hay que decirlo al Pato Graff yo creo que este partido si puede ser la última chance ¿no Julio? si no el Pato Graff ya ¿estás pedido? si no sería sería todo solo público local perfecto bueno este es un clásico bravo Coquimbo Serena Coquimbo Serena si es un clásico de la zona pero yo no sé si sería no sé si ahora es tan bravo como en antaño me parece que en antaño como en en los 90 me parece que era un clásico más más marcado ¿no? puede ser si exactamente ahora no es tanto lo que pasa es que hay mucha disparidad o sea me refiero ambos equipos no atravesan un buen momento deportivo entonces eso le quita un poco de atractivo pero siempre es un clásico igual bueno y ahora como dice Hans solamente con público local obviamente que va cambiando por todo lo que ha venido aconteciendo en el último tiempo 17 de 30 horas en el Monumental Colo Colo con Guachipato y en Viña Everton a las 20 horas de este día sábado 23 frente al cuadro de Unión La Calera O'Higgins juega el día el día domingo y quedó pendiente la respuesta del técnico Mariano Soso va a repetir formación frente frente a la U esta es la respuesta del técnico de O'Higgins de Arrancagua En cuanto a la formación o el parado tenemos dos sesiones más de entrenamiento por delante sé que eso no cumple con la expectativa en este caso suya de conocer si uno repite o no equipo pero también debo evaluar rendimientos y y en esa tarea nos encontramos Gabriel en cuanto a la no presencia del público rival considero que es lamentable y que bueno lo que hace es desnudar una cuestión que responde como a la seguridad y que creo que también trasciende lo deportivo es decir conozco los los episodios que ocurrieron los comportamientos que que suelen manifestarse en este caso tiene que ver con 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 esos hinchas pero bueno yo yo creo que que debemos comprometernos a recuerdo una una pregunta de un colega suyo hace un tiempo atrás donde él me preguntaba si debíamos construir un fútbol más seguro y y ese día y ese día sentí que tenemos el compromiso de construir sociedades más seguras y eso se hace a través de de la inclusión del sujeto a la sociedad a través de trabajos formales digo yo no creo que que aquel que esté rompiendo o golpeando a un otro lo esté haciendo pura y exclusivamente a través de la pasión que él siente por y la pertenencia en la defensa de del amor por los colores sino que que creo que está manifestando algo que trasciende lo deportivo y que y que responde a que no 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 tiene no encuentra el lugar que quisiera tener en el marco de la sociedad puede ser wow no deja de ser interesante no que reflexión muy bien social antropológico muy bien que tiene que ver también con lo mismo que se produce en las calles o lo que se producía no sé si se está produciendo todavía los días viernes en Santiago y en algunas ciudades de nuestro país después del estallido social tiene que ver algo también un poco de eso ahora poder ahora aquí lo interesante sería poder descubrir todo esto creo que no están las herramientas como para poder descifrar si efectivamente ahí hay algo escondido que va más allá de una protesta por la camiseta por los colores que están en juego es que yo entiendo el análisis se salió de lo futbolístico no subimos la formación no la iba a decir no la iba a decir claro ese fue el tema del público visitante es lamentable por el fútbol por el espectáculo que no haya barra visitante nos encantaría que fuera una barra visitante un público visitante ¿no cierto? pero lamentablemente los delincuentes los barristas se han tomado estas localidades estas atribuciones y han corrido con desmanes con destrozos ni hablar lo que aconteció en el memorial de Hines eso es una cosa que hay que condenarla pero sí o sí es lamentable sí pero es lo que hoy tenemos lo más justo lo que corresponde lo que debe ser en pos del bien común y el bien común es la ciudad la ciudad es la que la que sufre con la visita de estos personajes lamentablemente se inmiscuyen en el grupo en el grueso de las personas y aprovechan para hacer sus fechorías y coincido también con el análisis de Mariano Soso es un sentir quizás es un descontento personal que lo 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 trasvasijan en en una pasión futbolística que no es tal que no es tal porque quien quien más sabe de fútbol quien más apasionado de de fútbol de la instancia es quien mejor se comporta así que hay un tema social ahí que queda para largo en todo caso pero el punto el punto principal es que que bueno que bueno que este partido se juegue solamente con público local bueno y y lo que tenemos que también agregar es que desafortunadamente se ha ido retrocediendo aun cuando supuestamente se ha ido avanzando en algunos aspectos que pareciera ser no mejoraron mucho o se quedaron cortos o algo le faltó por un lado a la ley no es cierto a propósito de la ley de estadio seguro no es cierto a propósito de los tantos planes que hoy día ya se pone por un lado eran los medios de comunicación que destacaban todo lo que venía ocurriendo después de algunas autoridades y hoy día definitivamente son los alcaldes en Chillán no quieren por ningún motivo que el partido se juegue allá en el partido el clásico estoy hablando el clásico entre la U y Colo Colo y acá obviamente el alcalde también manifestó que no quiere que se juegue con público cuando vengan sobre todo los equipos como la U Colo Colo inclusive hasta el cuadro de la Católica y hasta me parece que se suma lo de Wander también que también no tiene un comportamiento muy ad hoc acá en la ciudad de Arrancagua entonces la verdad es que en este tema largo ya de hace bastante rato los problemas vienen hace bastante desde los 90 con los problemas de las barras bravas desde que se mal copió este tema de la hinchada bonaerense de la hinchada de Boca la hinchada de River Independiente todo este tipo de cosas que se copiaron de allá se desvirtuaron acá bueno en Argentina ya es un caos este tema pero siempre terminamos copiando siempre terminamos siendo una mala copia de otro país o copiamos lo peor algo debiéramos algún día concertar alguna entrevista con con Eduardo Eduardo Vergara puede ser el subsecretario que es de acá de la ciudad de Rancagua que tiene que ver justamente con todo este tema en relación a por qué no hemos podido avanzar hacia cómo ha avanzado Europa excepto igual alguien me podrá decir igual han ocurrido algunos desmán y algunas situaciones en algunos puntos de Europa pero en líneas generales se terminó por desterrar entonces por qué nosotros no hemos podido a lo mejor no sé si a nivel de la región Sudamérica o ya específicamente Chile poder avanzar hacia allá no se ha podido avanzar no se ha podido avanzar la verdad es que muy poco uno sin ser experto pero yo creo que todos coincidimos en el mismo análisis que hay un tema de voluntad que no ha querido terminarse con esto dirigentes dirigentes estados municipios claro lo que pasa es que bueno yo creo que hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esto va mal encaminado entonces al final va a terminar siendo un mal que ha ido progresivamente en vez de ir terminándose se ha ido manteniendo y ha tenido algunos grados de incremento en la ciudad nadie está tranquilo eso es lo que pasa se siente la intranquilidad cuando llegan los barristas de estos equipos a la ciudad se siente como un aire de intranquilidad y la gente quiere estar segura cuando venga cuando venga ojalá se pasearan todos los hinchas de la huya a lo mejor todos los días pero uno sentir la tranquilidad que no le va a pasar nada que no van a hacer nada que no van a hacer ningún daño entonces eso se ha seguido perdiendo por un lado lo que dices tú está la voluntad y definitivamente también el comportamiento de estos muchachos ¿no? si es que es que eso a ver siempre va a haber el lado mal el lado malo la maldad siempre va a existir el que quiere hacer desorden el que quiere portarse mal el que quiere delinquir siempre va a estar si la voluntad real está en ponerle atajo a la situación en Inglaterra se logró se logró disminuir pero con voluntad o sea con 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 normas realmente duras represivas represivas y no estoy hablando de no me van a interpretar por ahí de de violencia ni mucho menos pero así como muestra un botón si así como muestra un botón hemos visto que aquí hay personas que tienen prohibido el ingreso a los estadios pero es por un tiempo o son las menos el tema es que las personas que han sido realmente identificadas generalmente el grueso no han sufrido sanciones al respecto o bien se las ingenian o bien tienen algún vínculo por aquí por allá y al final es un tema de voluntad que es de nunca acabar la cosa es que hoy día se juega solamente con público local frente al cuadro de la Universidad de Chile habló también Juan Fuentes que está que está de vuelta y nos gustaría saber cómo la número 5 cómo se ha sentido después de la lesión cómo fue este proceso y cómo se siente en este en este regreso Juan Fuentes el volante de O'Higgins bueno la verdad el tema de la lesión tuve prácticamente dos meses y medio que que me costó volver la verdad la pasé mal pero bueno le metí cabeza le metí trabajo hubo un montón de trabajo que se hizo para para poder estar de la mejor manera y a disposición del plantel así como te digo me siento que que esta vuelta la preparé con el más mínimo detalle para para que no vuelva a ocurrir o sea tuve una lesión la verdad muy muy rara que que me dejó al margen durante los últimos siete o ocho partidos así que esperemos que que salga todo bien me siento bien físicamente me siento bien me siento preparado mentalmente también así que esperemos que que esta vuelta también pueda servir pueda ayudar al equipo a sumar en donde me toque y como te digo estoy con con muchas ganas de de seguir sumando y y sé que también el el equipo y todos me necesitaba sí yo creo que indudablemente que estando recuperado después ya veremos desde los futbolísticos cómo se encuentra pero ya estando bien obviamente que suma para tener un un abanico más amplio para para que el técnico no cierto pueda elegir entre las alternativas para parar el equipo frente a la U y si no para que sea alternativa desde desde la banca pero que ha sido un año malo indudablemente ha jugado poco la lesión lo ha tenido y lo ha mantenido al margen y la otra indudablemente que tú lo sabes muy bien Julio la apuesta la apuesta futbolística también es un tema o sea una cosa es solo los entrenamientos y otra cosa es el ritmo de competencia sí absolutamente y es difícil es lo que más cuesta retomar pero por ejemplo hoy en día hoy no sé si Juan Fuentes es titular yo creo que no creo que no yo creo que Juan Fuentes va a tener que remarla más todavía y esperar con suerte si es que si es como alternativa digo con suerte porque está está el caso de Castillo y está el chico el ex a propósito de la Universidad de Chile Moya entonces no sé si será necesario otro volante más para tener en la banca entonces ahí bueno a pesar de que Juan te puede servir también como como saguero central exactamente pero hay menos donde menos tiene opción sí exactamente por el nivel de Torrealba por el nivel de González claro tiene menos que había y de Grillo ni hablar y volvió Diego exactamente así que vamos a estar complicado para Juan Fuentes va a tener que que remarla pero es bueno es bueno eso porque eleva el nivel de de competitividad o de competencia en el plantel en la plantilla así que bien por Juan Fuentes suma suma es un nombre más bien el resto de la jornada que hemos ido revisando conjuntamente escuchando las notas la conferencia de prensa de hoy día del técnico Mariano Soso y del volante Juan Fuentes digamos que el día domingo veinticuatro de julio estadio Parque el Teniente quince horas a partir de las catorce estará Voz Deportiva Radio Bonita entregándole los comentarios las alternativas notas y apreciaciones con respecto a este partido Higgins el local la visita el cuadro de la Universidad de Chile posteriormente diecisiete treinta horas Universidad Católica con Palestino y la jornada se cierra el día veinticinco de julio día lunes el local Unión Española se enfrenta con el cuadro de Curicó unido así que hay como siempre me parece que hay importantes e interesantes partidos empiezan a jugar cosas trascendentales de aquí en más si bien es cierto hay partido por delante hay campeonato por delante pero de alguna manera no digo que se define de una ya pero si ya se empiezan a colocar las pasas para hacer el sprint final de lo que puede hacer la llegada de los equipos la lucha de Coquimbo Serena por zafar de la última posición uno de ellos me parece que es candidato seguro el otro puede entrar en pelea por tratar de salvarse los equipos que están en la medianía para meterse definitivamente en el último copo de Sudamericana los que están en Sudamericana peleando para Copa Libertadores y lo de Colo Colo que de alguna manera está ahí hoy solito pero pero ahí le están rajuñando o sea yo creo que el campeonato todavía está en una zona bastante interesante en cuanto al juego sí oye y una cosa cosa curiosa porque fíjate que en esta fecha se van a enfrentar los dos que le pisan los talones Cobresal y Yublense ahí el mejor resultado es un empate y que Colo Colo lo pierda claro bueno el que esté más cerca pensando en Yublense y Cobresal claro o pensando que sería un buen para darle casa tendría que ganar y el que esté más cerca me parece que es Yublense y que Colo Colo lo pierda eso sería como una una opción ya pero desde nuestra tribuna deseándole que pierda un equipo más que nada para que el campeonato siga interesante se ponga entretenido por lo menos desde mi punto tiene que ver con los colores claro es para que el campeonato siga atractivo siga aprendido hasta el final del torneo sí es verdad Católica se nos quedó un poco un poco bastante bastante se ha ido quedando Católica pese que tuvo una leve recuperación sí pese que tuvo una buena recuperación una una pequeña colondrina en medio de la tormenta pero se le escondió de nuevo el sol y le volvió a llover y uno pensaba que se podía recuperar porque llegaba Dituro sumaba Dituro lo propio Mauricio Isla Pinares así que es raro ¿no? es raro es raro esto que pasa con Católica vamos a ir al al último corte comercial para escuchar la última de Soso la última de Fuentes por hoy día continuamos mañana escuchando lo que fue la conferencia de prensa y bastante tema del cual opinar y escuchar pero tú escuchas Voz Deportiva 19 horas con 52 minutos siempre es bueno recordar la tabla esta colocó lo primero con 36 Ublense 33 Curicó con 32 Cobresal con 30 Unión Española 29 al igual que Palestino séptimo Everton con 25 y ahí cierra lo que es la zona de clasificación para un torneo internacional octavo Guachipato 25 noveno Higgins 24 ahí está ya lo decíamos o sea a un puntito exactamente a un puntito a un punto así que ahí con Unión con Palestino con Everton una lucha ahí por estos puestos de avanzada décimo Universidad Católica con 22 que ya lo decíamos se quedó la U de Chile décimo primero que también con 21 necesita urgente los puntos décimo tercero Deporte La Serena con 17 décimo cuarto Club Deporte Santo Fagasta con 15 décimo quinto Unión La Calera con 15 dije yo duelo de colistas y la verdad que los colistas son Caleri y Coquimbo décimo sexto Coquimbo con 13 pero sí es importante para Coquimbo tratar de alcanzar puntos importantes en este partido que va a jugar en condición de local así que está está apretada también la tabla abajo 17 Serena 15 Santo Fagasta 15 La Calera 13 Coquimbo gana Coquimbo y se queda y se mete con 16 sobrepasa Santo Fagasta La Calera esperando también los resultados de ellos mismos se quedaría La Serena una oportunidad para Santo Fagasta y Calera también de poder avanzar está apretadísimo también en la parte baja de la lucha y lo que está ocurriendo así que va a estar interesante nuevamente esta fecha durante este durante este fin de semana ¿qué sensaciones tiene para el domingo? bueno yo creo que igual son buenas porque la 1 no viene bien si bien es cierto levantó me parece desde lo futbolístico con estos rendimientos pero tiene dos bajas importantes que es la de Palacio y la de Andía y bueno ahora se suma la de Andía pero está la de y la de Palacios y perdón Palacio Fernández y se suma a los de Andía pero seguro porque Ronnie Fernández creo que recibió recibió tarjeta amarilla el partido pasado ¿no? o ya estaba suspendido porque recuerde que por acumulación de tarjeta se suspende por el partido subsiguiente subsiguiente bueno buena afirmación para corroborarlo y verlo mañana hay que estar atento con esa situación yo no tengo el dato si habrá recibido tarjeta amarilla en el partido frente a a Ñublense o en el anterior así que ojo con eso si fíjate que la U viene en un alza futbolística entre comillas jugó bien le hizo un buen partido a Ñublense hasta que le cayó el gol ¿no? si me parece que la inclusión de Campos en el arco de la U ha sido siempre hemos sabido de lo buen arquero que es ¿no? muy buen arquero cuando ya empezó a jugar si muy buen arquero también la saga ha mejorado con la inclusión de de este muchacho Tabia Tabia no el que viene de Guachipato el otro el otro y lo de Nery Domínguez bien bien pero más allá de eso no tiene la U no tiene la U y los kings con el envión anímico de lo que significa haberle ganado a Guachipato en una cancha muy difícil muy complicada el equipo se puede dar cuenta que puede que con espíritu puede que con con garra con entrega con mojarla puede puede hacer muchas muchas cosas puede sacar el partido adelante el tema está de repente en lo futbolístico cuando las condiciones climáticas a veces claro vamos a tener buen tiempo si para este fin de semana ojalá tres de la tarde no tres de la tarde jugándose catorce horas al aire al aire voz deportiva con todos sus estelares no es cierto para lo que será esta esta transmisión vamos a escuchar la última por hoy día del técnico Mariano Soso con respecto a qué tiene la U para complicarle a O'Higgins y qué tiene O'Higgins para complicarle a la U esta es la respuesta del técnico Celeste nosotros tenemos el el compromiso de de poder como dije protagonizar el juego con con buenos criterios en cuanto al ataque nosotros tenemos un equipo que cree en su idea que cree en en sus formas y que debe salir a a defender eso veníamos de producciones como 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 pudimos hacer un buen partido el desafío es eh conservar en gran parte bueno lo que lo que supimos mostrar reconociendo que el rival tiene otros comportamientos y que eso implica que 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 intentemos quebrarlo y dominarlo a través de de otras formas y y al oponente lo respeto como como respeto a todo rival que que enfrentamos reconociendo que es una plantilla que tiene este jugadores que que de jerarquía es decir este tanto en neri domínguez como ojeda son jugadores que vienen seguramente a aportarles este mejoras y bueno un entrenador que está construyendo su idea que está en desarrollo bueno reconozco que tienen sus armas pero me centralizo más en nosotros en poder imponer nuestra idea como dije independientemente del rival que tengamos de turno e inclusive de la condición sin duda que será un un partido que encierra mucha mucha expectativa ojín tiene los argumentos como para poder quedarse con el triunfo creo yo a pesar de esta irregular campaña que ha tenido durante esta temporada 2022 tiene un Castro que cuando que cuando prende desequilibra arriba en la banda y cuando logra tomar buenas decisiones en cuanto a la asociación el equipo funciona arriba a veces desde lo individual a lo mejor cae en algún exceso que hace de que termine por alguna jugada no termine a lo mejor con un con un resultado con mejor pronóstico y me parece que también por esa misma banda creo que va a ser interesante saber si se confirma la vuelta de Ormazábal que me parece un buen agente más allá de si es mal lo más malo o son malas la cantidad de jugadas que terminan mal que las que terminan bien pero en alguna oportunidad ha sido el goleador del equipo y el hombre que también mete pase entre línea ¿no? Le pasó factura el partido frente a Palestino hizo un buen partido frente a Palestino y termina siendo relevado al banco de suplentes por Torrealba es de esperar que el sacudón le quede bien a mi me gustó si mucho mucho el debut de Donoso me imagino que en una cancha complicada como esa se suma lo de Donoso exactamente una cancha complicada como esa haber marcado Donoso debe haber sido muy complicado muy durísimo vamos a ver como lo va a ser ahora en un terreno de juego donde va a estar esperemos un buen clima que no haya lluvia ojalá solcito buena temperatura y Donoso pueda mostrar lo suyo que creo que es el aguantar de espaldas jugar bien bien con el cuerpo usar bien los brazos acompañar la jugada y lo más importante el gol el gol así que bien por Donoso me gustó muchísimo la incorporación no conocimos la formación pero sin duda yo diría que varios nombres de los que vimos el último fin de semana se van a repetir en O'Higgins de Rancagua la invitación es para que nos juntemos mañana Julio Hans amigos auditores acá en Voz Deportiva la última no nada en particular nada en particular no en absoluto en absoluto no va a saludar a la Fifi a la Fifi a la Fifi a la Fibi 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 sí saludos para la la gatita del jefe muy bien vos sos no raro eso es la gatita del jefe mañana la he comentado para que la esclarezca justamente nos juntamos mañana señores auditores muchas gracias por la atención dispensada buenas tardes buenas noches tú escuchas Voz Deportiva la Fifi a la Fifi la Fifi la Fifi la Fifi la Fifi Gracias.